El mes de agosto termina con cifras positivas para el sector turístico local luego de un exitoso periodo vacacional de verano. Esta temporada inició lenta, pero al final fue positiva y permitió mejorar los números del año 2019 antes de la pandemia. El hotelero Jorge Peralta, quien encabeza las operaciones en dos hoteles del puerto, reportó a este medio que el sector hotelero culminó el verano con un promedio de ocupación del 80%, lo que fue un gran inicio del segundo semestre del año. Respecto al periodo que está por comenzar este viernes con el mes de septiembre, el gerente de los hoteles Mio y Friendly refirió que es difícil hacer un pronóstico exacto de ocupación ya que prevalece la tendencia de las reservaciones del último minuto. Sin embargo, informó que el trimestre de septiembre a noviembre es muy utilizado por el segmento del turismo de reuniones que levantarán la ocupación en las semanas siguientes. Ya están agendados congresos y convenciones que aumentarán la ocupación de una gran cantidad de hoteles de la región. Correcto, empezamos a un tema de marketing enfocado mucho a la gente, número uno que no pudo vacacionar, el tema de verano que hay gente que sí prefiere venir también cuando hay menor ocupación, es un tema interesante, hay gente que sí busca esas temporadas, adicional a ello, parejas, adultos, empieza a crecer mucho el turismo de reuniones, empieza a ver convenciones, congresos, septiembre, octubre y noviembre son buenos meses para la plaza para ese turismo de reuniones y avanza lo que es la publicidad para lo que viene el próximo Navidad y Año Nuevo, que es un tema también donde ya la gente empieza a buscar esta temporada. El hotelero comentó que más allá del último cuatrimestre del 2023, que está por iniciar, el año 2024 ofrece altas expectativas de que será muy bueno para la recepción de congresos y convenciones en diferentes instalaciones. Sí, está sólido, a partir de mediados de este mes empiezan ya las primeras convenciones, congresos y no se diga las solicitudes 2024 están con todos, los espero un muy buen 2024 también en el tema de turismo de reuniones para el destino, sin duda podría con lo que tengo pronósticos decir que va a ser incluso mejor que en 2019, también en 2024 en turismo de reuniones. Asimismo, Jorge Peralta destacó que el clima, la seguridad, la variedad de salones para congresos y opciones de hospedaje que ofrece este destino turístico son factores que siguen siendo decisivos en el momento que un organizador de eventos elige a Puerto Vallarta para realizar una convención. Con imágenes de Itze Rodríguez e información de Rodrigo López Becerril, CPS Noticias.